Perderá, perderá el poder, tolerará, tolerará el romper, sin saber, sin saber caer. Bueno, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha tratado este fin de semana de locos? Con muchas actividades, pero por supuesto con un montón de festejos. Yo particularmente soy trolo, pero también soy de Estudiantes de La Plata y ayer estuve en 7.50 festejando. Además de los festejos de La Ciudad de La Plata que tenemos, estamos ahí en las vísperas del relanzamiento de esta querida FM en su decimoquinto cumpleaños. ¿Eso se hace rico? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? ¿Quiénes tocan mañana acá en esta terraza? Ah, ¿tengo que decirlo yo? Sí, mira, ahí lo dices. Sí, no, ya sé quién toca. Ese rico, Bisapareo, Fraxu, Señora Bien. Señoras Bien. Señoras Bien. Esa no las tenía, así que va a estar bueno conocer bandas nuevas también. Es la banda que tiene Buki y Cardelino con Julia Barreña y es como una banda de figuras de bandas. Ahí va, me encanta. De personas, de chabonas del... Se da la hermosa casualidad que Bisapareo está en nuestra tanda de, digamos, en el horario nuestro. Queda en nuestra franja, ¿no? Sí, así que me parece una hermosa casualidad. Seguramente fue un poquito a propósito porque, bueno, contenido trolo con música de trolo. Así que me encanta, me encantan esos accidentes. Hola, Flor. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenides a Cardelino, bienvenides a este programa que trae otras realidades, otras propuestas. Algo que quería, más que nada, invitarles a formar parte de esta comunidad, a formar parte de la gente que nos escucha. Porque realmente algo que también ha surgido en la conversación últimamente es, bueno, que los streams están poblados de realidades bastante varonescas y porteñistas. Gracias. Entonces, dicho esto, creo que está bueno darle apoyo a otra clase de propuestas, como, por ejemplo, la que trae nuestro programa. Y hablo de este precisamente porque, bueno, estoy en este. Entonces voy a militar este. Pero no, muchos compañeros le ponen mucha garra acá, todo lo que es la UNE, digamos, compañeros siempre traen muchas lindas cosas, bastante piolas, que estaría bueno poder escucharlas y, digamos, nada, hacerlas parte de nuestro cotidiano. Porque tengo muchas amigas que están todos los días ahí escuchando streams de programas de bastante, qué sé yo, o en otros programas que... Está bueno para pensar y para discutir por qué buscamos en nuestros consumos cosas que no son tan lejanas. O por qué, por ejemplo, porque hay como una cosa medio aspiracional muchas veces en la clase media, donde buscamos y vemos al cheto que te está diciendo que vos sos un pobre que no te estás esforzando lo suficiente. Porque es una realidad y lo digo como, no, 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 ni siquiera es peyorativo, es como para que nos renacemos. No, 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 es para reflexionar. Porque consumimos modelos de éxito que nos son ajenos, ¿no? Muchas veces. Claro. Y, digo, hablo del éxito en términos mercantiles, ¿no? Como el éxito que nos vende el mercado, ¿no? No un éxito que tiene que ver con un éxito de como una, de alguna manera como un crecimiento interno, reflexivo y tal, sino como una cosa de tengo más plata en la cuenta del banco. ¿No? Porque es eso, al fin y al cabo. Al fin y al cabo es eso. Pero bueno, como para pensar, para reflexionar, es un, la radio provincia en general, digo, desde la M a la FM, es una radio que, bueno, tenemos por ejemplo al compañero César González en su programa, que también habla mucho desde este lugar. Y desde lo contrahegemónico, discursos distintos que tienen, que de alguna manera vienen a dar batalla a estos, a la hegemonía que estamos, que se va reconfigurando de alguna manera, pero que sigue siendo siempre la misma. Es una, con, es tipo el meme de Scooby-Doo, ¿viste? Tipo, ah, ¿quién era? Ah, tecnofeudalismo. Claro, el mismo de siempre. Sí, pero, pero bueno, nada, por lo pronto, desde acá, desde la UNE, mañana tenemos para ofrecer una hermosa jornada de encuentro. Sí, un aniversario. Un aniversario que, justamente, Latini decía, va a estar Eze Rico, va a estar Señoras Bien, va a estar Fraxu y va a estar Ibiza, Vareo, Presa. Señoras, bien. ¿Será por esa canción? Seguramente, señoras, bien. Señoras. De cosas, ¿no? De las bistecs. De las bistecs, seguramente que sí. No, bueno, tenemos esta situación. Si mañana no llueve, ahí va, gracias. Te bailo. Si mañana no llueve, escuchen bien, eh. Si mañana no llueve, dos personas participan. ¿Pueden venir por este programa? ¿Invitades especiales para vivir la experiencia UNE con estas bandas increíbles en la mítica terraza que está aquí a mi izquierda? Es hermoso este tema. Y tiene unos videazos, además. Entonces, le pregunto a la producción, ¿cómo hacen para participar por estas entradas? Para venir a ver las bandas que tocan en este increíble aniversario de la UNE. ¿Cómo se participa? ¿Cómo hace el ciudadano a pie para venir y formar parte de esta increíble experiencia? Escriben en el chat, escriben al WhatsApp, escriben en el chat de la UNEOC en YouTube y se suscriben. Escriben, quiero entradas. Por favor, denme entradas. Me voy a lastimar. Escriben y les damos a los que ganen el sorteo, que va a ser muy democrático, como siempre. Y nada, se pueden ganar unas entradas. Si no llueve, porque si llueve, ahí ya es otro cantar. Así que también, si ganan las entradas, cruz de sal, todo tipo de rituales. Pero bueno, estamos de festejo. Estamos de festejo, no solo porque es el cumpleaños, porque vamos a repensar un poco lo que se venía dando, sino que además se suma, por ejemplo, un programa bien tempranito a la mañana para acompañarte ahí con esos amargos. Cuenta regresiva que están compañeres que ya han formado parte y forman parte ya hace tiempo de la radio, pero desde otro lugar con un nuevo programa. Cuenta regresiva, Rocío López, Nacho Pereira y Juan Canale, que bueno, va a estar desde la parte más de deportes. Y la producción es Ramiro Martínez y Rodrigo García. Van a estar haciendo este programa por la mañana y va a seguir la programación que ya conocen, como por ejemplo nosotras, haciendo lo de siempre, pero tal vez un poquito más pelotudas y un poquito más enojadas. Buena manera de describirlo, sí. Eh, nada, hoy tenemos cositas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tenemos? Por ejemplo. Ah, tengo que decirla yo. Estoy vaga hoy, eh. Bueno, Marita nos va a contar los inicios de la FM y ¿saben qué? Ya está con nosotras. Así que vamos a escuchar una canción y enseguida tenemos a Marita en piso. ¡Gracias! 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 Bueno, volvimos, enojadas, y no tanto, también un poco chistosas. Estamos con Marita, hola Marita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, feliz. Me gustó que me recibieron con papelitos. Sí, obvio, confeti. Lindos esos papelitos, unos confeti, qué linda la palabra confeti, además, me gusta. Bueno, semana de festejo para ustedes, pero vamos un poquito a hablar de noticias y después nos metemos en FM, ¿quieren? Sí, sí. ¿Les parece? Primero tengo, bueno, varias cositas que vamos a traer al aire para actualizarlas. Una de ellas tiene que ver con una novedad de, en el caso Chocobar, seguramente se acordarán, no sé si lo tienen presente, un policía, en este caso dependía de la policía de Avellaneda, había un turista que estaba siendo abordado por un delincuente, Chocobar le tira un tiro por la espalda al delincuente, no dice alto, no se anuncia, bueno, todo lo que no debería hacer un policía lo había hecho Chocobar y en su momento había recibido dos años y cinco meses de prisión. Bueno, la noticia que conocimos hace algunas horas nada más es que justamente se revoca esta condena y se va a hacer nuevamente un juicio. Esto quiere decir que queda sin efecto este juicio y es una decisión que por supuesto genera mucha polémica. Es importante esto que tenemos en pantalla ahora para que ustedes visualicen la importancia de entrar en estos relatos que se empiezan a habilitar. ¿Qué tuitea a propósito de esta decisión de la justicia Javier Milei? Dice, un tiro para el lado de la justicia. Obviamente la elección de la palabra tiro es contundente, ¿no? Los uniformados son los buenos y los delincuentes son los malos, así se termina con la doctrina Zaffaroni, viva la libertad carajo. Bueno, eso es lo que tuitea a propósito de esta decisión de la justicia el presidente Javier Milei. Nuevamente criticando la doctrina Zaffaroni, algo que él ya había hecho en el marco de la presentación de uno de los debates que había hablado en contra de la doctrina de Zaffaroni. Recordemos que Zaffaroni lo que propone es un derecho penal humano, donde justamente las diferencias en la concepción del derecho penal tienen que ver en la concepción de la pena. ¿Cómo se concibe la pena y para qué sirve la pena? Claro, totalmente, que no sea punitivista, sino que se busque una reinserción del ciudadano. Que el objetivo sea justamente, no, muchas veces cuando hay casos que son contundentes vemos personas que piden una doctrina ejemplar. Ejemplar, cuando hablan de ejemplar dicen ejemplificadora. Es decir, que otro no vaya a cometer esto mismo por esto que le puede pasar. La doctrina no está, digamos, la pena no está para ejemplificar. Si vos cometés un delito y se te aplica una pena, no es para que vos seas de ejemplo de lo que no hay que hacer. Es para que vos saldes con la sociedad lo que vos hiciste. Pero la pena no tiene que ser ejemplar. No está para eso la pena. Es como una cosa medio de mártir también, que es muy del orden de estas lógicas que tienen, de poner a uno como chivo expiatorio de algo para que sea el ejemplo, para generar miedo, sembrar el cómodo en ese lugar. Lo que propone, digamos, la mirada en este caso que refleja Javier Milei, la mirada de Patricia Bullrich, tiene que ver en pensar a la sociedad como si hubiera por un lado los buenos y por otro lado los malos. Claro, eso te iba a decir. Bueno, justamente el malo muchas veces es una persona que no tuvo oportunidades. Digo, hay tantos grises que dividir a la sociedad en buenos y malos realmente no funciona porque no refleja la realidad. Totalmente, eso te iba a decir, como hace ya bastante tiempo venimos hablando de la contradicción que tiene el ser humano y de que las cosas no responden a un blanco, negro, bueno, malo, porque es una lectura muy simplista para la complejidad humana. Y ustedes me dirán, bueno, hablás en estos términos, pero le pegaron un tiro a alguien. Y es como la violencia solo responde a más violencia y no son las formas de, no soluciona nada eso, solamente como, porque además un día vos sos el bueno y un día sos el malo, digo. Sí, y a mí lo que me parece bastante preocupante de esto es que es un discurso que prende fácil en la sociedad y que tiene que ver con esto de, bueno, parte de la campaña de Patricia Bullrich se basó y yo recuerdo, creo que lo comenté acá un día que vino Patricia Bullrich a la plata, que era el famoso, el que las hace las paga, ¿no? Y la gente, ella con la frase inicial, el que las hace y todo el público gritando las paga, ¿no? Hay un mensaje que tiene que ver con esto, que tiene que ver con una doctrina punitivista, que tiene que ver con el castigo, que tiene que ver con, bueno, cosas que creíamos que habíamos discutido de otra manera como sociedad y que emerge ahora un relato punitivista y un relato que es apoyado desde la mirada del gobierno. Sí, muy desde, no busca, pareciera que no busca construir, sino que busca esto, la idea de venganza y al mismo tiempo también esta idea de, como, de hacer desde el odio, ¿no? Sí, y de esos discursos por ahí muy usados, de el que se pudran en la cárcel, todo ese tipo de discursos que realmente no van desde ningún lugar hacia la construcción, ¿no? No, para nada. De una sociedad donde, digamos, recordemos que la cárcel existe para que las personas después de cumplir una pena se puedan reinsertar en la sociedad. No está para que se pudra nadie, no es un tacho de basura de la sociedad, no es nada de eso, ¿no? Y pensarlo de esa manera nos enfrenta con otros ciudadanos. Bueno, me parece que lo que propone nunca puede ser positivo. Así que este fallo de la justicia, esta decisión que implica un nuevo juicio para, en este caso, para Chocobar, bueno, celebrado por el gobierno nacional, me parece que no es para nada alentador y que sí es muy coherente con los tiempos que corren. Bien, seguimos hablando de Javier Milei, que está en Estados Unidos, que se va a juntar con Elon Musk, que viajó en el marco de unas presentaciones, bueno, viene viajando en ese marco a los Estados Unidos, un viaje de unas treinta y pico horas para desarrollar ahí parte de su agenda. Él, bueno, va a tener estos encuentros, mientras Caputo y parte de su comitiva va a ir al mismo tiempo teniendo otros encuentros. Y una semana que se presenta, podemos decir, complicada para Javier Milei en el terreno social, porque el día jueves vamos a tener el paro general, que se espera que sea una medida de fuerza realmente que se sienta, que sea contundente y que tiene que ver con un rechazo a, bueno, un montón de cuestiones, entre ellas la ley base a la que le falta pasar todavía por el Senado. Recordemos que el Gobierno Nacional aspira a llegar al Pacto de Mayo con esta ley aprobada. Queda poco tiempo, había una fecha estimativa 17-18 para el tratamiento en el Senado, pero bueno, habrá que trabajar mucho puertas adentro para que, bueno, finalmente le den el sí a Javier Milei también en el Senado y tenga esta ley antes de la foto del Pacto de Mayo, que es, bueno, una fecha, hay un mojón que ha puesto este gobierno. Bueno, ahora nos queda cerca, falta muy poquito para ese 25 de Mayo, que yo les voy a pedir que lo recuerden más porque es mi cumpleaños que porque es el Pacto de Mayo. Pasan cosas lindas ese día también. Sí, sí, pasan un montón de cosas lindas ese día y seguramente va a haber linda actividad en el Teatro Argentino, en el Coliseo, bueno, las galas que vuelven. Pero bueno, eso, muy entre paréntesis. Y hoy hubo asambleas a lo largo de la mañana en algunos sectores también vinculados al transporte. No se sintió en esta zona, al menos de la Ciudad de La Plata, porque la UTA no adhería, sí va a adherir al paro de jueves, que realmente va a tener muchísima repercusión, va a tener incluso repercusión en las escuelas, donde, bueno, justamente se suele, los días de paro de transporte, habilitar a los docentes y a los alumnos y alumnas que no puedan asistir a que no lo hagan si no tienen una manera de llegar hasta los establecimientos educativos. Así que va a tener una repercusión realmente muy, pero muy importante. Eso es lo que tiene que ver con esta semana que es clave y que va a ser complicada para el gobierno de Javier Milei, que según las encuestas viene resistiendo todavía la imagen. Me parece que hay que estar muy atentos y atentas a qué es lo que pasa con esto, más allá de que desde la razón nos cueste todavía entender cuáles son los motivos para que esto suceda. Bueno, lo cierto es que si bien las encuestas son eso, son encuestas, son, digamos, alguien pagó para que esas encuestas den determinados resultados, bueno, lo cierto es que muchas de ellas dan cuenta todavía de una imagen positiva del presidente Javier Milei. Esto es importante contarlo también porque... Sí, es parte y digo, y no verlo de nuestra parte también nos hace no poder accionar correctamente, ¿no? Está bueno tener el panorama completo y entender que por alguna razón o por algunas razones todavía sigue teniendo una imagen positiva. Sí, yo creo que el motivo tiene que ver todavía con esto de que hay que hacer el esfuerzo que estamos haciendo un sacrificio y que lo mejor va a venir después de ese sacrificio. Gente que estará ahí... Todavía, bueno, está ahí el aumento de tarifas, digo, esperemos un poquito el invierno cuando, o sea, todavía los fríos no son tan fuertes, esperemos que pasen algunas cosas, digo, es un buen momento para la olla, ¿no? Pero, digo, a mí ya me subió el gas, me está llegando más, ponele, recién acabo de ver. Bueno, el gobierno aspira a que el próximo número de la inflación sea solamente de un dígito, lo que, bueno, para ellos sería, bueno, un nuevo triunfo respecto de el número concreto de la inflación. Otra más que tiene que ver con medida de fuerza, hoy están realizando medida de fuerza los registros del automotor. Vieron que hubo varios cambios respecto de ese punto, que ya no será, por ejemplo, obligatorio tener la cédula azul. Sí. La cédula verde ya no hay que renovarla, es tipo eterna. Y, bueno, estas modificaciones implican, por un lado, agilizar todo lo que tiene que ver con trámites y, por otra parte, necesitar de menos personas y de menos registros, ¿no? En sintonía con el achique, ¿no? El achique del Estado, mucha preocupación por las personas que trabajan en este sector. Me voy de acá para hablar un poquito de la Ciudad de La Plata, que se viste de rojo y blanco, claramente. Sí, tendría que haber venido con la camiseta, ¿eh? Tendrías que haber venido con la camiseta, sí. Claro que sí. ¿Vos, Timi, sos de algún equipo? Fui de Boca porque me gustaba mucho mi compañerito, cuando yo iba al jardín me gustaba mucho mi compañerito y quería tener por medio una conversación. Un tema de conversación, claro. Y dije, bueno, soy de Boca. Rindió, rinde el tema fútbol. Rinde. Y a los varones le re rinden, no sé, como que, bueno, me tuve que meter en sus lógicas. Claro. Pero bueno, duró eso, lo que duró ese romance. Duró lo que duró el jardín. O sea, nada. Claro, sí, sí. Bueno, si andan... No, yo pincha, familia pincha. Bueno, bien, ahí militando la causa pincha. Mucha gente está esperando la información respecto de los festejos que, bueno, se decidió que no iban a ser anoche, claramente. Ayer había ahí como un vértigo esperando que eso ocurriera. No ocurrió y los festejos van a ser hoy a las 7 de la tarde en la Municipalidad de La Plata. Todavía no hay ni vallado ni cortes de tránsito para la gente que quiera circular por la zona de la Municipalidad. Solamente han ubicado toda una filita de conos en la calle 11 para que nadie estacione. Pero nada más que eso, por ahora ahí, sí hay movimiento en la zona de uno, porque en este momento están llegando los micros de los hinchas que fueron, no me acuerdo cuánta cantidad de micros, pero un número importantísimo. Entre ellos algunos compañeros de la radio que deben estar bajando su mochilita ahí en uno en este momento. No tendría que estar la comisión trolo cubriendo, la verdad. Tendría que haber ido. ¿Tendrías que haber ido? ¿Te quedaste con las ganas? Eh, qué sé yo, no sé. Estaba bueno. Ni lo había pensado, la verdad. Bueno, mucho cansancio igual, un viaje. No, claro. Tenía que tener corazón ahí a pleno porque no era para tibios comerse semejante viaje. Bueno, están volviendo en este momento. Así que bueno, un pantallazo de todo lo que está pasando. Una más que tiene que ver con la gente de Ensenada, que hoy la localidad está cumpliendo 223 años. Ahí estuvo el gobernador de la provincia a la mañana, después se fue a Avellaneda donde hizo inauguración de viviendas. Así que ahí parte de provincia de Buenos Aires. Y si les parece bien, ¿quieren que hablemos un poquito de la FM? Bueno. Ah, y dale, porque estamos en las vísperas de su cumpleaños. Estamos en la víspera de cumpleaños número 25. Yo les contaba un poquito fuera de aire que forma parte de esta radio desde hace 24 años. Así que cuando yo entré, recuerdo que la FM estaba en la Torre 2, que es la que está acá en la esquina, en 12 y 53. Estaba funcionando en el piso 15. Es un edificio municipal, ¿o no? Ahí hay, no, ahí hay dependencias de la provincia. En la Torre 1 hay dependencias de la Muni. Ahí va, perfecto. Ahí hay dependencias de la provincia. Entonces la radio tenía arriba, en el medio, no tenía ninguna ventana, no daba ningún aire libre, porque estaba como en el corazón del piso 15. Ahí estaba ubicada la FM. Ahí nació la FM y alrededor tenía otras oficinas que también eran de la AM. Ponele pegadito, estaba el informativo de la AM y la AM salía de acá abajo, del estudio de acá abajo. Pero era lo único que estaba funcionando de todo este edificio que ahora ocupamos, afortunadamente, porque es divino y es mucho más lindo estar acá. Pero bueno, ahí se mezclaba un poco con toda la lógica de las oficinas más burocráticas. Claro, pero me acuerdo ponerle que llegaba un carrito, que a veces lo veo subir el carrito con la comida. Eso estaba bueno. ¿Por qué no se empieza a sumar al circuito? Y lo que pasa es que no sé si les conviene a los que tienen el carrito, porque vos pensás que en cada piso tienen un montón de oficinas. Entonces por ahí no les conviene salir, venir para acá, como que somos pocos en relación a la cantidad de gente que tienen en cada piso. No, más vale, sí. Vos decís para que se den una vuelta por acá, estaría buenísimo. Bueno, me acuerdo de eso y yo en la FM arranqué, algunos años después, haciendo móvil. Lo primero que hice fue móvil a la mañana en un programa que conducía Marcelo Fernández, un locutor que ahora está en la M. Eso es lo primero que hice. Después me acuerdo que la radio siempre, bueno, depende un poco de los vaivenes de los directores de turno. Y teníamos una radio que en su momento se llamaba Urbana, que era recontra exitosa, era muy escuchada. No había negocio de la plata donde vos te metieras y no estaba de fondo Urbana. Bueno, en ese momento llega un director que dice, bueno, listo, la radio esta no existe más, va a ser de tango y folclore. Bueno, a mí me pusieron a musicalizar en ese momento porque yo había participado de un programa de tango. Mil vidas. Pará, entonces se suponía que yo sabía de tango y folclore. Y la verdad que yo no sabía. Yo había agarrado un programa de tango en la M y estaba en ese programa solamente porque tenía una, había nacido mi hija más chica y me convenía ese horario. Pero eso no quería decir que yo tuviera algo que ver. De hecho, en ese mismo programa una vez dije que cantaba Publiese y Publiese claramente no canta. Bueno, a mí me habían puesto a musicalizar. Así que también hice eso, musicalicé tango y folclore acá teniendo poca idea del rubro. Bueno, aprendiste en el camino. Más o menos. Más o menos. Pero ¿cuánto tiempo estuviste haciendo eso? Poco tiempo estuve haciendo, musicalizando. Sí, y medio que ponía siempre los mismos temas. Claro, sí, como musicaliza a alguien que no sabe del tema. Me acuerdo, algunos conocía, entonces ponía siempre los mismos, lo que me gustaba. Pero bueno. Bueno, eso pasó también acá. Después trabajé en un programa a la mañana muy temprano que me costaba muchísimo levantarme. Yo soy recontra turno tarde para trabajar. No me gusta levantarme muy, muy temprano. Y ese programa era, mirá, si no era de 5 a 7. Era re temprano. Era un programa que hacíamos con Gabriel Morini. Él era el conductor y yo lo acompañaba. Y se llamaba, creo que Murciélagos en pijama. Algo así. Un nombre bizarro. Después estuve en otro programa con María Laura, que se llamaba a las 2 de la tarde. Porque estaba a las 2 de la tarde. Y éramos dos. Bueno, había un juego de palabras. A las 2 de la tarde. Éramos dos. Eso. Estuve en un programa también con Walter Lencina, que es otro locutor que está en la M. Un programa también, un panorama informativo con otro compañero que se llama Sergio Rodríguez, que está jubilado. Así que, bueno, tuve varios caminos. Y lo que más hice, además de ciclos de programas, fue hacer móvil en la calle. Que, bueno, es una de las cosas para mí más gratas. Se nota la experiencia ahí, ¿eh? Y recuerdo, digo, una cosa que me parece linda para destacar de estos años de la FM, es, yo siempre me sentí parte también de esta radio. Más allá de que por ahí trabajé más en la M que acá. Y me parece que, nada, que aporta como esa mirada, como pensar que en la radio, trabajás en una radio y podés aportar para las dos frecuencias. Medio que me parece que es por ahí. Y después, el año pasado, me parece que se dio un quiebre grande con esto, tener la cámara. Un quiebre al que le doy profundamente la bienvenida, porque me parece que ahora claramente es por ahí. Y que la manera de consumir pasa por eso. Y, nada, darles la bienvenida a ustedes que son, bueno, más nuevas acá y a, bueno, otro montón de pibes y pibas que vemos acá cotidianamente y que me parece que vinieron para sumar y para generar también, digamos, cuando viene alguien que es más joven, más allá de que uno se quiera llornar, traes como un lenguaje también nuevo que aporta y que... Me parece que no deja tampoco afuera los que estábamos antes, sino que, bueno, en la mezcla salen cosas buenas. Sí, sí, todos tenemos para aprender. Sí, y para aprender y que por ahí está bueno. Y siempre noté buena predisposición, por lo menos cada vez que me tocó hablar con alguna de ustedes, de respecto de, bueno, qué es lo que pasaba antes cuando ustedes no estaban. Y me parece que está bueno que quienes estábamos antes también vemos, bueno, las cosas nuevas que ustedes vinieron a traer. Así que me parece que... Es un mensaje de amor. ...está saludable esta FM que está cumpliendo años. Solo necesitamos que el fenómeno del niño no nos castigue y que mañana se pueda celebrar en la terraza, porque son dos días de mierda uno atrás del otro. ¿Vieron que de lunes a miércoles llueve? Sí, pero hace cuánto hace... Medio que hace un montón. O sea, hace como tres meses, no sé, una pelotuvia así, ¿eh? Fue hartísima. De lunes a jueves o a miércoles siempre. Así que, bueno, no sé. Por ahí se corre un ratito y deja que toquen las bandas y que se pueda disfrutar. Eso, y ya creo que he dicho todo lo que tenía para decir. Va, nunca he dicho todo lo que tenía. Pero bueno, pero en algún momento tenemos que cortar, porque si no, pues es un bloque que dure 30 años. Otra cosa que quiero decir, importante. Esta es reimportante. Mañana se suma a la grilla de la FM. Ustedes ya lo dijeron, pero lo quiero decir otra vez. Sí, obvio. Porque vienen nuestros compañeros Rocío López y Nacho Pereira, que me parece que vienen a aportarle mucho a la FM. Con data, con actualidad. Y además en un rato de la radio que hasta ahora no había programación, así que... La primera mañana. Bueno, darles la bienvenida. La primera mañana es que arranca un cachitín tarde para la primera mañana. La primera mañana es a las 6. Pero la primera mañana... ¿En mis tiempos? En mis tiempos. Yo me tuve que levantar a las 5 de la mañana. No, no, no. Pero esa primera mañana hay que hacerla desaparecer. Es cruel. Es cruel. Es cruel esa primera mañana. Aparte, ¿quién pone stream a las 5 de la mañana, no? ¿También? Stream no, pues es verdad, eso no. Pero la M sí. Sí. A las 5 de la mañana. Pero hay que estar en la M a las 5. No, no. Es un montón. Le mandamos un abrazo. Yo soy team turno tarde, así que seguiré participando cuando me convoquen de todo lo que pase de la 1 de la tarde en adelante. Es hermoso. Es hermoso tenerte, Marita, realmente. Sí, realmente sí. Bueno, gracias. Aparte, sobre todo, en este programa, porque creo que alimenta un poco a esta diversidad que tanto proponemos nosotros, ¿no? Sí. No solamente somos troles acá activando este programa, sino que también hay esta LAPE, estas Voz, hay otras personas que aportan y que le dan bastante... Son nuestra disidencia. Son nuestra disidencia de alguna manera. Son nuestra disidencia. Bueno, y me parece que está bueno eso, que los contrastes suman y que... Sí, absolutamente. Y que puedan existir y coexistir, ¿no es cierto? Es el mundo mismo. O sea, es como la realidad, la calle, es lo que ocurre. Yo por eso banco tanto en la escuela pública. Sí. Porque yo me estudié acá en el Normal 1, con él es toda mi educación y era tipo diversidades de todos los tipos. Sí, me parece. Se da ese aprendizaje en las escuelas públicas. Es hermoso. Hay escuelas que por ahí, vos decís, tienen un mejor nivel, pero no dejan de ser como grupos de gente que se parece. Total, sí, sí, sí. Y eso siento que es lo que más tenemos que aprender como sociedad en este tiempo. Che, qué cierre amoroso. Hermoso. Danos la mano, nos damos la mano. Ahí está. Cuánta energía. Ahí está. Nos vemos en un cachito. Hasta la próxima. Chau, chau. Adiós. Vamos a caminar, vamos a caminar. Mientras la luna tranqui nos mira. Vamos a caminar, vamos a caminar. Vamos a caminar, vamos a caminar. Mientras la luna tranqui nos mira. Vamos a caminar. Quédate en el aire. Tantas cosas sueltas. Horas de planearnos, sin hacerla al final. Cuánto pesanteaste, yendo para afuera. Pasó tanto tiempo, ni nos dimos cuenta. Miles de horas avanzando sin comunicarnos nada. ¿Qué estaremos esperando si ya se fueron las ganas? Me alejo de mí si lo sigo intentando. Me alejo de mí si lo sigo. Todo se termina, todo se termina, todo se termina. Todo se termina, todo se termina. Mientras la luna tranqui nos mira, todo se termina. Todo se termina, todo se termina Mientras la luna tranquila nos mira Todo se termina, todo se termina Mientras la luna tranquila nos mira Todo se termina Todo se termina, todo se termina Todo se termina, todo se termina Mientras la luna tranquila nos mira Todo se termina, todo se termina Positiva 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 Septenta Compartimos todo en Facebook Arroba, la 1K Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Confitería La Española Un clásico de la ciudad Banadería, confitería, comidas Todo en un mismo lugar Especialistas en organización de eventos La Española Siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6 Ahora con nueva lista de discusión por WhatsApp 221-573-4000 La Española Desde 1905 Con calidad insuperable Llega con tu empresa a donde quieras Anuncia en Radio Provincia Te ayudamos a crecer Tu negocio, comercio o PYME Cuentan con nosotros Contacto directo 0-221-422-3527 422-3527 O en las redes Arroba Provincia 1270 Arroba la UNEOK Nunca manejarías con los ojos vendados Cuando mirás el celular mientras conducís Estás quitando la vista del camino 4 segundos mirando el teléfono A 100 kilómetros por hora Equivalen a recorrer 112 metros a ciegas Dejá el celular Atendé el camino Atención al volante AUBASA Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Evita ser víctima de estafas Recordá que el Instituto de Previsión Social Nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios No compartas información confidencial por redes sociales Ante cualquier duda ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar Instituto de Previsión Social Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Somos la UNE El canal de streaming de Provincia 97.1 Y cumplimos 25 años 25 años de amor por el aire De la 97.1 Feliz cumpleaños UNE Feliz cumple a la 97.1 En la provincia tenemos nuevas medidas Para acceder a mejores precios de alimentos Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses Acercando a productores y consumidores Además instalamos mercados fijos en 10 municipios de Lamba Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gov.ar Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Cero drama Cero enrosque No, mentira No, mentira Estamos hasta las manos Estamos hasta las manos Gravedad Gravedad cero Gravedad cero Fingiendo demencia Hasta donde se pueda Hola Me llamo Mimi I love London Ultima Me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 querramos y hablemos desde los habitemos espacios que nos han sido negados así que pongamos no niña niña hablemos me parece importantísimo y en ese sentido la labor de editar de elegir de seleccionar es importantísimo también digo como porque pareciera ser que hay lugar solo para una no bueno que aparezca la escritora famosa y que y que después todo ese aparato que está detrás bueno son todos chabones y bueno qué sé yo bueno es importante como tender esa una cadena de producción diversa donde justamente hace que sea mucho más rico el discurso que se que se genera y las reflexiones y demás más hablando por ejemplo de arte o de conocimiento de saberes es muy importante la labor que que venís haciendo y también pienso en esto de hacer por la propositiva no como decir bueno el mundo está haciendo una mierda y lo ha sido un poco siempre y los que tienen el poder los tienen siempre que podemos hacer desde nuestro lugar para para construir nuevos espacios y no nos dan espacios construir lugares donde donde no sólo podamos estar nosotras sino que pueda haber otro montón de personas que se encuentran fuera que no se sienten dentro de de este sistema que bueno que nos que nos corre nos margina en qué en qué andas y en qué anda bueno la bicha trabajo bueno ahora como les comentaba antes desgraciadamente anda media frenadita ella la viste por decisiones más que nada contextuales una tiene que abandonar ciertos proyectos o ponemos en pausa si eres un proyecto que está un poco en pausa porque bueno para quien no lo conoce un proyecto que yo hacía todo hacía desde la edición hasta la producción de los libros que son libros que están reciclados bueno como que tiene toda una estética particular a propósito intencional con los tonos marrones y me encanta y eran todos hechos artesanalmente y bueno eso llevaba necesitaba necesitaba mucha materia y mucha fuerza de producción diríamos y la verdad que era poco redituable para mí así que bueno ahora tuve que abandonar un poco pero me retrotraí más que nada a la edición mis últimos trabajos de edición fueron estos que le hice para el Ministerio de Cultura y para el Palais de Glass este que comentaba del proyecto del libro este bitácora travesti trans latinoamericana en el cual yo también participé como vocera pero también participé en la edición del libro con Marlene así que ese es como el último proyecto ahora siempre salen cositas de nuevas ediciones y por momentos las estoy postergando pero la idea es que este proyecto pueda montar y pueda seguir creciendo y la idea primigenia de este proyecto era poder generar una cooperativa travesti editora que pueda acceder a las librerías para disfrutarle ese espacio de poder pero bueno si es cierto que hay ciertas limitaciones más que nada legales o económicas que te llevan a bajar un cambio para no morirte de un surmenage total si no además pienso como está buenísimo la idea de como entrar en un circuito más oficial si se quiere de alguna forma pero como ya sabemos hay como ciertos requisitos y cuestiones que bueno que es el doble de laburo y pensando desde la autogestión es bastante complejo invitamos a que vayan a seguir a la bicha traba es arroba la bicha traba y nada y que vean en qué anda y obviamente apoyen y que apoyen estos proyectos que siempre hablamos por ejemplo acá en gravedad cero pero lo importante que es esto no como encontrar formas encontrar como hackear un poquito todo para poder decir y hablar desde desde nuestros lugares y en el que tengo una pregunta yo quiero explotar a esta invitada porque la verdad que me parece muy valiosa traerla más entendiendo que no es de no es de buenos aires es como si yo la verdad que acá por ejemplo acá en buenos aires están por lo menos entre la comunidad es muy conocida el archivo de la memoria trans donde está por detrás belén correa que seguramente obviamente seguramente la conoce porque siento que es parte de este nicho no es cierto pero algo que ella una vez trajo acá a colación porque por suerte tuvimos el privilegio de entrevistarla así como a vos y habló un poquito del carrilche algo que para nosotras las travestis jóvenes es como es algo que ya básicamente lo venimos mamando porque también por suerte también podemos vincularnos con travestis un poquito más mayoras pero nada me parece muy interesante porque ella lo trajo acá a colación habló muy por 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 digamos por por debajo digamos habló de ciertas palabritas yo sé que creo que vos sos más joven que yo de hecho pero creo que incluso sabés un poquito más de eso pero la verdad que me parecía muy interesante traer estas palabras porque eran palabras que además eran como parte de nuestro lenguaje no es cierto algo que me gusta mucho que 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 las mayoras traigan un poco a colación porque también es muchas palabras que hoy en día nosotras también usamos y que si las usamos porque entendemos que se dicen así pero hay un porque hay un motivo yo sé que capaz de esto no sabes mucho pero si es algo que capaz ha llevado a palabras en algún momento no sé si podés hablar un poquito de eso para que la gente se entere de que estamos hablando yo imprimía acá el diccionario hermoso que bueno justo en la semana pasada hicimos una entrevista acá en un canal de streaming cordobés que voy a hacer una salvedad un paréntesis que me parece muy importante esto que vos traes con esta colisión y esto de de que hay que identificar también los territorios de dónde venimos y de dónde decimos las cosas que decimos y desde qué lugares nos nombramos yo soy de córdoba y no sólo soy de córdoba capital sino que también soy de río cuarto con una ciudad más al sur y más conservadora y también y digo esta salvedad como un poco para empezar a romper estos parámetros que se han generado del centralismo porteño que sigue todo el tiempo empujando en nuestra mente todo el tiempo haciéndome ya y que es una disputa que también teníamos desde la dicha traba que era que una estando en río cuarto en una ciudad que está sin pueblo por poco tiene que combatir con todo el mundo o hacer una promoción gigante para poder hacerse conocida porque al ser de pueblo una no tiene validez o validación general en cambio si una hace la misma pavada que una está haciendo comunitaria pequeñita en buenos aires un capital federal y eso tiene un boom gigante o sea súper conocida en el resto del país y creo que son cosas que siguen operando por lo bajo y siguen generando muchas veces distancias en esta idea que tenemos del proyecto del país nacional y popular creo que necesitamos más hoy en día en este contexto y ponerlo en discusión eso como un paréntesis para comentar que también una disputa necesaria es la ruptura de este centralismo porteño y empezar a generar estas fuentes con las provincias con los interiores con todas las sí por eso considero que es re valioso que nada que estés acá hablando con nosotros y también bueno valoro también el trabajo acá de las productoras que pudieran conseguirte porque sinceramente son voces que necesitan ser escuchadas realmente tanto por lo que traen como por también por la propuesta no es cierto estamos siempre inundadas de otras propuestas que capaz justamente se se concentran mucho acá en capital en provincia de buenos aires pero hay otras realidades que merecen ser escuchadas si vos traes un poco eso por eso me parece re valioso que estés acá gracias y hay tantas compañeras que capaz nunca van a salir al aire a las que les debemos incluso todos estos saberes que una trae que nunca van a salir en una entrevista nunca van a aparecer en un programa y creo que también ahí es donde tenemos que empezar más en estos contextos tan hostiles que estamos viviendo a revalorizar las voces como ya hace el archivo la memoria trans por ejemplo los pequeños archivos que hay en ciudades pueblos y ciertas comunidades y bueno un poco volviéndole al carrilche para comentar ahí por arriba yo no soy experta en el carrilche pero sí me he obsesionado mucho con la lengua travesti generó mucha polémica que le nombre como lengua porque ahora supuestamente solamente es lengua lo que no sé lo que tiene una jerarquía superior y lo que atañe a millones de personas claro justamente no sé si vieron el río en el que hablaba del carrilche generó polémica porque a la gente le molesta que una comunidad como la nuestra puedan tener una lengua propia y lo que le molesta a la gente también es que utilicemos los criterios o las categorías que ellos mismos inventaron y las reapropiemos de una forma diferente si ustedes nombran lengua al español o al inglés úsenla como se les cante el culo nosotras usamos la nomenclatura de lengua al carrilche porque nos parece importante poder darle una impronta superior una impronta y una reparación histórica simbólica a la lengua para poder rescatarla y para poder reavivarla igual el carrilche no está muerto porque tampoco hay que pensar que una viene a rescatar algo sino que el carrilche sigue vivo pero sí es cierto que era mucho más hablado en el pasado yo no nací hablando yo no yo no hablo con con mis mayoras en carrilche eso eso tiene mucho que ver con que quizás y lo voy a decir capaz que peco de ignorante pero tiene mucho que ver con que muchos de estos de estas lenguas y demás de estas palabras se se usaban tal vez como para como es un lenguaje más de supervivencia en contextos totalmente más hostiles y a medida que se fueron adquiriendo ciertos derechos se fueron ganando fue menos necesario si se quiere comillas comillas no digo sí 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 estás en lo correcto hay igual hay ciertas lenguas que siempre se se terminan tejiendo no como ciertos códigos que sobreviven o ciertas formas del hablar o del moverse que terminan como persistiendo sobreviviendo en nuestro cuerpo con nuestra forma de entender claro porque ya lo comentaba marlene hace mucho en una entrevista no me acuerdo en cuál pero y una traba hoy en día por mecanismos de supervivencia se llega a un lugar y ya sabe leer un espacio en un segundo no o sea ya una entra a una habitación donde hay 20 personas y ya sabemos de dónde vienen cuál es su apellido quién es su madre quién es su abuela con quién se lleva bien por dónde va a salir no como que hay toda una cuestión simbólica travesti que se conserva por más que no tengamos las palabras para nombrar es como una experiencia de vida una experiencia vital nuestra que persiste por más que estemos súper asimiladas en familias heteronormadas o con vidas heteronormadas o lo que sea hay algo que siempre va a seguir pujando ahí del auténtico y creo que el carrilche ha pujado y si bien hay ciertas palabras que también generan polémica como chongo que si bien no es netamente carrilche lo que yo comentaba era que la palabra chongo terminó utilizándose tanto porque las trabas terminamos haciéndonos cada vez más fuertes y terminamos haciéndonos cada vez más o famosas o las maricas terminaron siendo no como teniendo cierto lugar para poder utilizar palabras y como empiezan a robarnos ciertas palabras y esa palabra como chongo se empezó a asimilar en la cultura paqui y nada como que también hay que hay que darles créditos a las mayoras de la palabra chongo si la palabra chongo viene de áfrica creo la verdad que no soy lingüista para poder asegurar ese trayecto histórico pero si hay algo de la pragmática de la praxis de los usos de las palabras de los significados que si corresponde a ciertas comunidades y nos han arrebatado todo que la verdad empiecen a darnos crédito por todas esas cosas que pueden hacer gracias a nosotros absolutamente pero bueno yo no le dije nada de esto ¿Cómo puedo conseguir ese diccionario? es una buena pregunta este diccionario justo así como está en esta captura perdón que se blurea ahí está esto lo saqué de El Teje no me acuerdo qué número de artículo pero para quien no conoce El Teje es el primer periódico travesti trans que salía con el Centro Cultural Rojas es un periódico que para mí no tiene desperdicios creo que se consiguen en PDF los artículos porque ya no están en circulación pero fue una de las primeras publicaciones travestis de la historia argentina por poco y estaban coordinadas por Marlene, Loana, Diana Zacayán entre ellas había una publicación que es de Malva Solís que era nuestra traviarca una de las travestis más viejas que tenemos registro que murió a los ochenta y pico de años y ella es una de las que rescata esta lengua que la utilizaban en los cuarenta ya en los cuarenta, cincuenta para comunicarse y aparece este recuadro en El Teje y si no, después les comparto el link del libro que reeditamos con Marlene donde yo quise volver a rescatarlo para rescatarlo en sentido, en que comisión, ¿no? para volver a traerlo ahí a ese libro para que vuelva a circular porque la verdad, a mí me obsesiona es un idioma que una lengua que tiene vida, ¿no? que tiene uso que más allá de las distancias temporales que hay una lengua que está viva y va a estar viva por más que nos muramos todas las travestis de generaciones pasadas va a ser viva, ¿no? y por eso para mí tenemos que ponerla en circulación y de hecho lo imprimí para poder fue como un proyecto previo como para poder aprenderme una palabra al día del carrilche y no olvidármela por lo menos internamente, ¿no? Te juro que me reinteresa y me gustaría conseguirlo así que después me voy a estar buscando ese PDF porque realmente de hecho me gustaría que, bueno que la gente se entere que las menoras se enteren un poco de este lenguaje me parece que es un poco rescatar de dónde venimos la historia que tienen las personas trans de hecho que también hay que hacer una salvedad y es que siempre estuvieron siempre estarán hagan lo que hagan así que me parece está bueno poder traer esto y empezar un poco a correr la voz de este lenguaje que de alguna manera capaz, peco de exagerar realmente desconozco porque no estuve en ese momento histórico pero ha salvado vidas por algo existe, ¿no? ese lenguaje nace de una necesidad y bueno me parece que está bueno rescatarlo ahora para poder ya sabemos que este emprendimiento está en pausa pero algo que bueno esperemos que de alguna forma puedas seguir con este proyecto que la verdad que admiro mucho que de tan pequeña hayas tipo de alguna manera parido esto me parece re interesante también viniendo de una adolescencia en ese momento realmente es bastante lindo bastante piola no sé cómo nació la idea así de la nada pero o qué estabas haciendo en ese momento para vos poder llevar esto a lo material pero la verdad que me parece bastante piola que una adolescencia esté pensando en esta clase de cosas súper necesario y achanador ¿no? sí sí así que nada agradecemos mucho tu presencia acá en este stream ojalá no sea la última vez y si y si hay alguna manera de alguna forma la vida te trae acá la plata o bueno la provincia de Buenos Aires quiero que sepas que este espacio es para vos así que si un día te podemos tener acá con nosotros y sería genial sería hermoso sí por supuesto y si querés contar cómo te pueden encontrar en redes y en qué en qué arrobas en qué usuarios en qué proyectos es ahora dale bueno y ojalá pronto vaya para Buenos Aires y les visite y organizemos algún evento cosas que hay por favor político hay que resistir de todas las maneras sí hay que resistir desde las unidades básicas desde las agrupaciones estudiantiles desde las agrupaciones de base desde cualquier tipo de agrupación colectiva tenemos que aprender a resistir y creo que eso necesitamos aprenderlo también en este contexto necesitamos volver a colectivizarnos necesitamos volver a asociarnos y organizarnos y volver a tejer resistencia en estos contextos que nos bombardean a individualismo a asimilacionismo tenemos que aprender a tejer si no podés ir a marchar generate algo no sé inventar formas de resistencia son necesarias es fundamental hoy en día inventar nuevas formas de resistencia o asociarse a las viejas formas de resistencia partidarias también yo soy partidaria así que si se organizan y también participan en la unidad básica de las asambleas es preciso hacerlo hoy más que nunca y bueno mis redes ya demasiado peroncha tuca mis redes son la bicha traba y si no bueno mi otra red que no sé para qué la uso para bebotear para escribir cosas de ñoño intelectual pasala pasala igual mi arroba soy sabine y sabine así con s z pero bueno ahí podemos bebotear en paz y subir boludeces y otras no tan boludeces como bueno tu activismo también que va por ahí seguro y el beboteo no es ninguna boludez es parte del activismo es parte de nuestro real es eso el beboteo es parte de nuestro activismo también quiero que quede asentado eso perfecto es el único recorte queda este recorte de la entrevista si refirma igual parece chiste pero no es chiste realmente no bueno ciertas identidades tenemos como podemos volver políticas un montón de cuestiones si absolutamente y tenemos todo el derecho de hacerlo bueno muchísimas pero muchísimas gracias obviamente como dijo la Tini cuando quieras este espacio está abierto para ti te agradecemos y bueno vayan a seguirla en todas sus redes muchas gracias Sabine nos vemos pronto adiós muchísimas gracias besotes adiós que vive el carril hermoso absolutamente la me gracias agus y ro por traerla acá realmente fue una hermosa me encantó traerla a alguien así tenemos a lape ya acá o no si está ahí de manos cruzadas perfecto vamos a ir un cachito a un breve corte y ya volvemos para irnos con lape soy del real 2000 a un breve corte y ya volvemos a un breve corte ya tengo automatizado los videos de youtube en acelerado el día de la marmota se ameniza con la mota y es marata que se agota y se se roba en comporta cuando sienta la derrota angela que te azota y el oso del vino crota sal la ría para entrar aquí no existen los pares gracias de la capital es como borracho en los pares esta vida es como un juego es que nada vale no puedo parar cinco días sin pestañear no me quieras vender lo que no quiero comprar no quiero tu aval con los míos carnaval me ves las historias si te quieres matar hago lo que quiero porque a mí no me va mal por la que le la miras porque otra no te da el día de la marmota me dejo sin soda pero no me importa porque estoy de joda el día de la marmota se ameniza con la mota se ameniza con la mota y es marata que se agota y se se roba en comporta cuando sienta la derrota angela que te azota la azul quiero ser vino crono y al sol sal a río para el sol se ameniza con la mota ¡Suscríbete al canal! En IOMA seguimos promoviendo el derecho a la salud. Pusimos en marcha Fuerza Saludable, un programa de control de salud destinado a policías de la provincia. Para la realización de chequeos médicos en clínicas y policonsultorios. Más información en ioma.gba.gov.ar Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Somos la UNE, el canal de streaming de Provincia 97.1. Y cumplimos 25 años. 25. 25 años de amor por el aire. De la 97.1. ¡Feliz cumpleaños, UNE! ¡Feliz cumple! A la 97.1. Vuelven los jueves vivos al Teatro Argentino. Cada semana en la Sala Piazzolla. Con entrada libre y gratuita. Artistas emergentes y con trayectoria. Música conocida y música para descubrir. Todos los jueves en el Teatro Argentino de La Plata. En Avenida 51 entre 9 y 10. Busca la programación en las redes del teatro y del Instituto Cultural de la Provincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atende el camino. Atención al volante. A UASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0 221 422 3527. 422 3527. O en las redes. Arroba Provincia 1270. Arroba la UNE OK. En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Provincia de Buenos Aires finalizó la repavimentación del Camino Centenario y el distribuidor Pedro Benoit con nuevas dársenas, iluminación y señalización. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Esto es... Gravedad Cero. Colatini, Mena Mauri y un montón de cosas más. Gravedad Cero. Por la UNE. Por la UNE. Por la UNE. ¡Gracias! 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 Bueno, hemos vuelto Nos advierte, Emi nos advierte Que aire, cuidado Ojo, si nos cuida, nos cuida mucho Tantas cosas se me han escapado ya Bueno, estamos en el último Tramo de este programa Que estamos a llamar Cero Gravedad Y estamos Me gusta ese nombre también Cero Gravedad Están con el cambio Esa voz la conocemos La voz más sensual De toda la AFI La voz más macho que tenemos De este programa Sí, la verdad que Aunque Mac también Sí, Lape Hola Hola ¿Qué tal? Hoy nada de Zooms A nadie de nuestras personas Estamos todas Me estás pidiendo el ojo Una por petera y la otra por Petear con el ojo Sí, es una práctica muy interesante Andar peteando con el ojo Vamos a hablar de eso O que te quedando trajito ¿Te dijeron un picazo en el ojo? No, pero fue algo así O sea, fue algo así Estaba jugando al fútbol ¿Quieren que les cuente lo que me pasó? Dale, sí Estaba jugando al fútbol Lógica, chabón, viste Una pelota Perseguiendo una pelota Diez tipos corriendo Bueno Iba corriendo muy fuerte Y nada Medio que me tropecé No pude frenar Y me choqué un chabón Ok Y me la di ahí ¿De los huesos te chocaste? ¿Y qué te...? ¿Te chocaste tipo la cabeza? Me choqué tipo el brazo del loco Ah, te caíste como... Me caí arriba del codo, digamos Sí, sí No sé cómo estará él Pero bueno ¿Se lastimó también? No No sé Ok Pero qué loco que tu ojo Haya caído arriba de su brazo Sí, pero repasa Porque te das como medio Caíste una cara de costado Normalmente suele ser al revés Normalmente como que... Sí, sí No, no Pero te sorprenderías Pero... Pero preguntas filosóficas Reflexivas Ay, se la pusiste nerviosa Ay, qué distraída Empezamos a hablar del sexo De petear con el ojo Y la Tini Me interpela Bueno Che, hoy es el cumpleaños De Freud Sí ¿Y qué te hace sentir eso? ¿Cómo te sentís con eso? Me gustó porque Esa es una pregunta muy de... Psicoanalítica Psicoanalítica ¿Qué? ¿Eran amigues? ¿Concidís con Freud? Es difícil coincidir con Freud Ajá Depende de en qué sentido, ¿no? Claro, porque tenía muchas teorías Es un tipo que escribió en el 1900 Primero hay que ubicarse ahí ¿No? Empezando por ahí Empecemos por ahí Entonces, si lo lees desde ese contexto Bueno, hay cosas muy interesantes Es el tipo que... Es el padre del psicoanálisis Es el que lo creó Y también el que de alguna manera Teorizó sobre esta idea del inconsciente Que es... Creo que es lo... A ver, lo que el psicoanálisis Puede ofrecer a la comunidad Con respecto a la salud, ¿no? Bueno, hay un inconsciente Que tiene que ver con Cuestiones reprimidas Que entran en conflicto Con otras cosas de la vida Puede ser lo cotidiano Puede ser... Conflictos internos propios de uno No hace falta que tenga que aparecer otro ahí Claro Justo hoy estaba chequeando Un material que estaba reinteresante De Freud Que es un texto reconocido Que se llama El malestar en la cultura Y él un poco La pregunta que se hace Él lo escribe más o menos En el 29 1929 Había pasado Si no me equivoco La primera guerra mundial La crisis de... También de... De económica De Nueva York Bla, bla, bla Y un poco él La pregunta que se hace Es bueno ¿Por qué sufrimos? ¿No? Sí, sí ¿Por qué la pasamos mal? Claro ¿Por qué estar en la cultura Implica también un malestar Para el humano? Sí Y para empezar A introducir algo de eso Como para hacerlo corto Y por ahí claro Cuando venimos al mundo Cuando empezamos A interiorizar cosas de la cultura Tenemos que reprimir algo De lo que él dice Depende de la traducción que uno haga El instinto O la pulsión ¿No? No podemos hacer lo que queremos No podemos Solo darle rienda suelta O solo el lugar Al instinto De hacer algo A las ganas ¿No? Sino que Bueno Tenemos que ajustarnos A ciertas normas De la cultura Era reinteresante Lo que hablaban recién Del lenguaje Porque bueno Esto ya es otro tiempo De lo que es El psicoanálisis Es una Por ahí una Una idea más lacaniana Pero el propio lenguaje Pero el propio lenguaje También lo interiorizamos Y también lo interiorizamos En el cuerpo ¿No? Por ejemplo Vieron que hay como A ver Sociedades Tribus Como lo quieran llamar Que hay Fonemas Desde lo fonemático Hay cosas de nombrar Que nosotros No podríamos hacer Porque nuestro propio Aparato fonético No está preparado Para eso Entonces es loquísimo Como algo de Lo cultural ¿No? También Va al cuerpo Y a esto de nombrar Lo que se puede nombrar Lo que no El cómo Es interesantísimo Eso Pero bueno Un poco Freud se planteaba eso ¿Qué cosas nos hace sufrir En la cultura? En ese texto Marca tres cosas Lo externo ¿No? Las fuerzas de naturaleza Él dice Que yo lo interpreto O por lo menos Lo puedo Como para bajarle un toque Esas cuestiones Que no podemos Tampoco controlar Que tienen que ver Con la propia naturaleza O con el propio contexto En el que vivimos ¿No? Las relaciones sociales Los vínculos ¿No? Eso es algo De lo que más Se hace Padecer también Y otra cosa más Que ahora me la estaría Olvidando Que tendría que chequearla Te vamos a revocar el título Este no estudió psicología Papá Freud está enojadísimo O sea Cuando decías Tipo Es el padre De la psicología De la psicología Ahí estaba todo bien Y ahora ya me bajó No, no Como decías Es el padre De la psicología Y además Y bueno Claro Que le vi en el 1900 Como voy a estar de acuerdo Sí Y además Como cualquier padre Digamos Es un padre Es un padre Es un padre Así que Agarrate ¿Y quién escucha al padre? Nadie No Las cosas que tienen los padres Y esa última cosa que dice Es el cuerpo Ah, ya te lo estaba gogliando Y que había hecho un poco de referencia Eso hace un momento Entonces En esas tres cosas Nos producen malestar Bueno ¿Qué hacemos con eso? Veremos El psicólogos Obviamente que tiene Sus ideas Sobre Qué Y cómo hacer Pero En principio Lo interesante es Pensar como algo estructural La cuestión del malestar ¿No? Para insertar una cultura Tenemos que reprimir cosas Ahí No, sí, claro Es que sí Totalmente Es como Es en el diálogo Con el otro Digamos ¿No? No, yo pienso Como digamos A ver, señora No, porque vos hablabas De los No tengo ni la más Puta idea Tengo psicología Hablé sin pensar No, no, no Pero bueno Construyámoslo No, no Es como justamente Es una reflexión O sea, si vos hablabas Justamente De Que Que hay algo Muy Que Freud hablaba De la pulsión O el instinto Justamente Entonces digo Dentro de una cultura Hay ciertas cosas Que hay que reprimir Pero porque Hay Hay Cruces Digo Como yo tengo Un impulso Vos tenés otro impulso Yo tengo un instinto Vos tenés otro instinto Digamos Hablás de como Hablar Hablar Desde esos Conceptos Depende de la línea Que tengas Pero Digo como Ese deseo Pongámosle Por ejemplo Se reprime Pero en diálogo Con esa convivencia Con un otro Pienso Digo En una sociedad En una cultura Que se establece Es eso Y piénselo Podemos pensarlo Hasta tratar de bajarlo A lo más simple Digo como Por ejemplo Pensemos en los primeros años De vida De un ser humano No Ya hay algo ahí Que se empieza a armar Una rutina De como es lo que hay que comer Que es lo que hay que comer Que es lo que hay que hacer Que es lo que no se puede hacer Después se empiezan a interiorizar Otras cosas Que también vienen Ligadas a lo que es el lenguaje Que se transmiten Atrás del lenguaje Que son las cosas Como para Pensar en algo simple Y que nos atraviesa Todos Todo el tiempo Es que está bien Y que está mal Sí, sí, obvio Esa es idea De lo que es correcto Y de lo que no Con Marita De eso Del bien y el mal Pero más Llevado como A esa mirada de la sociedad De lo bueno y lo malo ¿No? Como de los no grises Pero justamente Como Siento que bueno Los criados En los 90 2000 tenemos otras Tenemos unas bajadas Muy, muy claras Y muy De bien y mal Digo Como nosotros Pero hay como una cosa ¿No? Digo Este gobierno Porque sigue más lejos ¿No? Te querés llevar todo Para esos lados Pero la idea No, eso La idea de bien o mal De los buenos y los malos Los buenos y los malos Como también el audiovisual Como las historias Están contadas De esos lugares Y lo realzan Lo reafirman Entonces constantemente Y moldean Esa idea De lo que está bien Y lo que está mal Y muchas veces Nos hace poner a nosotros En el lugar De Digo Es algo como muy interesante Para Para el proceso Psicoanalítico De una persona Empezar a darse cuenta Que capaz que vos Estás en el lugar De lo que está mal Entre comillas ¿No? Empezar a relativizar Ese binomio Total, sí Creo que eso ya abre Bueno, hoy hablaban De la realidad trans También modalidades de goce Se han Haber censurado Por No ser lo esperado En la sociedad Eso es interesantísimo Porque también A ver Como humanos Como sociedad Tenemos la posibilidad De empezar a Por lo menos A tratar de cuestionar Ciertas cosas Sí ¿No? No quedar En una cajita cerrada De lo que Bueno Esta lógica Heteronormativa O binomial ¿No? Creo que le hace muy bien A una persona Encontrarse con eso En un análisis En principio ¿No? Que son A ver Digo Hay cosas que circulan En la sociedad Pero después También hay uno Que las interioriza Y uno tiene Sus propias ideas De lo que está bien De lo que está mal ¿No? Empezar a A como Empezar a romper Un poquito Eso Y que no quede tan rígido A la persona Le da también Una sensación de libertad De poder Maniobrar un poco Más con ciertas cosas Si no Hay otras Que se vuelve impensado Hoy les traía Justo Le voy a unir Un poco A lo que traía Vieron que estamos Hablando un poco De los vínculos Las relaciones En pareja ¿No? Y la otra vez Me está quedando Resonando Una cuestión Que no solo Lo veo en ese En ese ámbito Que es Las cosas de pareja Sino que es En lo general Y en este contexto Que son las ganas ¿No? Sí Escucho mucho A la gente decir Que no tiene ganas Y dividirse por eso Y problematizarse eso Pero bueno Voy al ejemplo De esta paciente Que lo trato De resumir mucho Porque bueno La idea no es dar detalles ¿No? Pero Viene un poco Cuestionándose Que le pasa Con su pareja Y está Pensando en la idea De terminar La derración De cortar De decir Che como que esto No da para más Porque se está encontrando Con que a veces No tiene ganas De compartir Tal cual ¿Qué piensan ustedes De eso? En una pareja Vieron que Cuando Por ejemplo A la hora De lo sexual O que no tenga que ver Con lo sexual De un encuentro De salir a tomar Algo Vieron que Si la otra persona Te dice No sé si les ha pasado Capaz que no Pero viste que Si alguien te dice No, mira No tengo ganas En una pareja ¿No? Se juegan muchas Inseguridades Se juegan muchas cosas Viste que hace un ruido Eso No es que Te pasa así nomás Pero viste que también Hay como etapas Ahí está la etapa De enamoramiento Que es todo como Inercia Como que hay cosas Que ni siquiera Te preguntás Si tenés ganas o no Si tenés tiempo o no Es como la inercia Te lleva a querer Compartir con esa persona Y no lo pensás dos veces Capaz hay cosas Que vienen de afuera Que te imposibilitan Pero las ganas están Y es una inercia Absoluta Todo el tiempo Es como Che que veníte a casa Si voy ¿Entendés? Como Y postregas cosas Y todo te parece nuevo Por más que capaz Ya lo hayas vivido Con otra persona Pero bueno Las experiencias Siempre son distintas Si pero no podés Poner todo el tiempo Todo en una persona Totalmente Pero después llega El momento del costumbrismo Donde capaz La misma monotonía Y la misma rutina Te lleva a Bueno No tener ganas Y darle prioridad A otras cosas capaz Ella expresaba Hasta un aburrimiento Che me Me estoy aburriendo Claro Hay como Siento que estamos En un momento De hiperestímulo constante Y de que todo el tiempo Tenés que estar entretenido ¿No? Pareciera Pareciera Eso coincido Y no es poco importante Lo que estás diciendo Para nada A ver Entreteneme No, claro No, para nada Y no Las personas No están para entretenernos Báilemos un ratito A ver Eso para empezar No están para entretenernos Y se construye En un vínculo Se construye Ahora Si El tema es el siguiente Si la persona No te está generando Ganas de hacer Y demás Eso es una cosa Ahora Si vos no estás queriendo Ganas No estás teniendo ganas De construir con el otro Eso es distinto O sea Porque Como todo O sea Bien decía Latini Bueno Los momentos más De idealización O tal vez de inercia Tienen Como ciertas características Ahora bien En las parejas O los vínculos Así como más estables Como cualquier vínculo Requiere de un tiempo De una dedicación Y demás Y obviamente Las cosas que se esfuerzan mucho Creo que nunca están buenas Ahora bien Bueno pero es una Y esto Viste como son Sensaciones que como Que no están permitidas En este tiempo Che Que algo te aburra Y hasta poder Charlar Y disfrutar del aburrimiento También un poco Charlar con el otro Digo que circule también En un vínculo Esto de que Che bueno Hoy no tengo ganas Si estás cómodo Te tenés que ir Los espacios de confort Fuera fuera Vamos a la incomodidad total Viste que es ese discurso ¿No? Sí Uy bueno Me encanta el cotidiano O esa gente que le gusta Le gusta buscar problemas Para tener justamente Esa sensación Bueno sí Sí Gente que busca el conflicto Bueno y viste Y ahí nacen Bueno Hay gente que Nunca me celás Y yo no ¿Eh? Claro Y hay gente que ¿Quieres o quieres sentir Esa chispa Que supuestamente Sí Si no te celas No te quiere parece ¿No? Básicamente Y ahí está lo complicado Cuando pones todo eso En el otro Sí Porque ahí no te estás preguntando Che que me pasa a mí Que me aburro Que me pasa a mí No Claro Si no es que el otro Te tiene que entretener Espero que el otro Me estimule Y sí Estamos viviendo en una A ver En un tiempo histórico De no solo la hiperestimulación Sino de Del Del positivismo Viste Llevado al extremo Todo tiene que Todo tiene que satisfacerme ¿No? Sí Todo tiene que ser También funcional Claro El amor también Tiene que ser Y a veces Ahí es donde Empieza a chocar un poco Este lenguaje de la época Con un poco lo que somos ¿Qué es esto? Bueno Si llevamos al amor También en esos términos De que tiene que ser funcional De que tiene que ser productivo De que tiene que servir Todo tiene que servir Sí Si no le puedo dar una utilidad No sirve Sí, pero digo Son los discursos hegemónicos En este momento Total Y si no lo puedo mostrar Que también es bastante contemporáneo También no sirve Total O no existe O no existe Si yo no puedo hacer una historia Con mi noviecita Noviecita Noviecito No La gente no se va a entrar Que estamos juntes O que estoy con alguien O sí O esto Tipo La gente que Estoy re disfrutando Filmo Que estoy re disfrutando Permitidme dudar Los momentos que más disfruté En mi vida Probablemente no lo filmé Y lo subí a ningún lado De hecho capaz no tenés El celular encima Es más Eso No llegás a pensar Che voy a tener que filmar esto Porque lo estoy re disfrutando No Lo vivís Lo vivís Fuerte Me encantaría seguir hablando De esto Sí Bueno Lo retomamos En dos semanas Lo retomamos En dos semanas Pero Y además ¿Sabés qué? Uy Quedé Ah Qué hermoso Hermoso En dos semanas Lo tomamos whisky Antes de despedirnos Quiero Porque nos estamos Para despedir ¿Cierto? Sí Hay una pregunta Que capaz te la tiro Para tratarla En dos semanas Además de bueno De seguir tratando esto Que me parece que es muy valioso ¿Me sirve la tini? Pregunto Esto de Preguntini Una preguntini No es una pregunta igual Una preguntini Una preguntini Pero en una columna Tomá nota Porque mañana se relanza la programación Sí Preguntini Lo que se preguntaban Bueno Bueno en realidad no es una pregunta Sino es una frase Que vengo escuchando mucho Y que me he dicho Un par de veces Y es esta de El amor a veces no basta Hermoso Hermoso Dejémoslo Para pensar Para la próxima sesión O con el amor no alcanza O con el amor no alcanza Exactamente Sí Seguramente lo has escuchado Muchísimas veces Yo lo he dicho hace poco Epa Sí Nada bueno Sí Vamos a estar con la AP Dentro de 15 días Ya con la nueva programación Pero hoy además de ser El cumpleaños de Freud Es el cumpleaños De Rocío Coda Nuestra querida productora Y he cambiado Aplausos Confetti Confetti Pero no Porque Como siempre busco Shitpods En 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 Youtube A ver Cómo suena el shitpod que busqué Esto es para nuestra compañera Rocío Que venga a saludar Que venga a dar la cara Ahí va Si le vamos a mandar Buena onda Y los deseos De alegría Y mucha paz Buena onda Y los deseos De alegría Y mucha paz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Rocío Que los cumpla Feliz Feliz cumpla Nuestra querida Productora Rocío Que lo da Todo Todos los días Vive en la Loma del Horto Y viene gateando Gracias Gracias Ro Por existir Las mañanitas Para Rocío Le debemos la torta a Ro Le debemos la torta a Ro Si yo le di una chocola Ah muy bien Los que no te pudiste comer vos ayer No 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 Tenés que aflojar con eso No No Tomías ya el chocolate No Así tenés la jeta Mira Si pero no Hace mucho no comí el chocolate Está bien Está bien Igual te estamos jodiendo Eh bueno 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 paren Último programa De esta vieja programación Obsoleta Obsoleta Todo lo que se dijo Ya no sirve Ya no sirve Se desecha Esto Las cosas son así Duran un minuto y se va Todo es cimera Listo ahora ya no sirve Lo que dijimos en la columna recién Todo lo que dijo Lape Tira Tira esto Por más que haya amor Prendelo fuego Ya está Ya fue Entienden Ahora todo joven Todo nuevo Ya está Entienden Hemos vuelto a nacer Pendejos Nosotros viejas A la mierda Mentalidad de tiburones No Ahora somos todas traperas Si Total No 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 mentira Hoy más viejas que nunca Abrazando Abrazando El pasado Abrazando lo viejo Pero ayornándonos siempre Ayornándonos siempre Por supuesto Como Marita Con los pies Sobre la historia Sobre nuestra memoria Y sobre nuestro futuro También Eh No bueno Nos vamos a encontrar mañana Con el relanzamiento De la De la programación Eh Sigan escribiendo al chat O al whatsapp De la radio 221-508-2447 Si quieren dos entradas Porque vamos a estar sorteando Para ver mañana A ese rico Ibiza Paredo Señoras Bien Y Fraxu Eh En los 25 años de la UNE Aquí en la terraza O en Laila Es que Hermoso Nos encontramos Mañana A las 2 de la tarde Y desde tempranito Con esta nueva programación Lunes por la madrugada Yo cierro los ojos Y veo tu cara Que sonríe Cómplice de amor O en Lunes por la madrugada